Bienvenidos a mi video tutorial en el que os explicaré el paso de parámetros por valor y por referencia. Bien, el paso de parámetros por valor significa que cuando un argumento se pasa a un método, el método recibe una copia del valor original. Por lo tanto, si el método modifica el parámetro, solo la copia cambia y el valor original permanece intacto. En cambio, pasar un parámetro por referencia significa que cuando un argumento se pasa a un método, el método recibe la dirección de memoria del valor original y no la copia del valor. Por lo tanto, si el método modifica el parámetro, el valor original en la copia del código que llamó a la función cambia. Bueno, para explicaros esto mejor, tengo preparado un código en el que voy a jugar un poco con el paso de parámetro. Os voy a explicar un poquillo de que trata el código. En un principio creo un int llamado j y lo vuelvo a cero. Después muestro el contenido de j y después lo mando a un método, enviándole j. Ahora después os explicaré lo que hace el método y después vuelvo a mostrar j una vez que ya ha acabado el método. Luego vuelvo a hacer lo mismo con un int, lo llamo n y lo igualo a cero, lo imprimo, lo mando al método y después lo vuelvo a imprimir. Después creo un string que lo llamo cap y lo inicializo con la cadena hola. Lo imprimo, después lo mando al método string y después lo vuelvo a imprimir. Y volvemos a hacer lo mismo, pero esta vez con una lista de tipo integer, que la llamamos li y le añadimos los elementos 1, 2 y 3. Después imprimimos la lista, luego la mandamos a un método y volvemos a imprimir la lista. Bien, ahora os explicaré el funcionamiento de los métodos. En el método int lo que hago es coger el valor recibido y cambiarle el contenido de cero a uno. En el método string, cojo la cadena recibida y cambio el contenido de hola a adiós. Y por último en el método listo, recojo la lista recibida y le vuelvo a añadir todos los elementos de lista. O sea, quedaría repetidos los valores ya incluidos. Si ya tenía antes los valores 1, 2 y 3, pues ahora tendrá dos veces esos valores. O sea que quedaría 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Bien, ahora estudiamos un poco lo que ocurriría. Al principio, con el int, como dijimos, lo imprimiríamos primero y después se lo invitaríamos al método int para modificarlo. Y después lo volveríamos a mostrar. ¿Creéis que el valor modificado en el método, cuando después lo volvamos a imprimir, si el valor haya cambiado? Pues no, porque el int es un tipo primitivo, y todo primitivo se envía a los métodos por valor, por lo que el cambio no afectaría al int del lugar de invocación. Bien, ahora pasemos al intex. Hacemos lo mismo que en el int, lo mostramos, luego en el método, lo mandamos al método y le cambiamos al valor de 0 a 1, y lo volvemos a mostrar. En esta ocasión, ¿pensáis que al modificar el contenido dentro del método, después, cuando lo volvamos a imprimir, su contenido haya cambiado? Pues tampoco. Pues aún siendo un objeto, los ints se envían por valor, por lo que al modificar su valor en el método, lo que estamos haciendo es crear un objeto nuevo. Y por lo tanto, el valor de nuestro objeto original quedaría intacto. Bien, ahora pasemos al string, que como recordamos, lo inicializamos a hola, lo imprimiamos, después lo mandábamos al método string, y le cambiábamos su valor por adiós. Y lo volvemos a mostrar. En esta ocasión, ¿pensáis que cuando modificamos su valor en el método, después, al imprimirlo, su valor habrá cambiado en el parámetro original? Pues tampoco. Pues aún siendo un objeto, los strings son inmutables. Ahora pasemos a la lista. La lista, como recordamos, la introdujimos los valores 1, 2 y 3, la imprimiamos, se la mandábamos al método lista, en el que volvía a añadirle 1, 2 y 3, por lo que contendría 6 valores, 1, 2 y 3, y 1, 2 y 3. Y volveríamos a imprimirlos. En esta ocasión, ¿creéis que el valor de la lista habrá cambiado cuando la imprimamos después del método? Pues esta vez sí se modifica, pues este objeto no es inmutable. Como podemos comprobar, si ejecutamos el código, podremos ver que el tipo int es igual antes y después de ejecutar el método, el integer también es igual, el string tampoco cambia y lo único que cambia es el objeto lista, que en un principio es 1, 2, 3 y después contiene 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, espero que este pequeño video tutorial os haya aclarado un poco el paso de parámetros y gracias por ver el video tutorial. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.